Hola amigos y amigas de S-Avance, por fin tenemos por el canal el Samsung Galaxy Note 8 que por cierto es el terminal con el que estoy grabando mediante la cámara frontal esta pequeña intro, como os decía lo tenemos ya aquí y hoy os traigo su unboxing quedaros porque os va a resultar muy interesante Pues ya lo tenemos sobre la mesa, vamos a comenzar con el unboxing de este Samsung Galaxy Note 8 que está completamente nuevo, lo vamos a estrenar ahora mismo in situ y bueno esto es algo bastante curioso porque normalmente a los medios o mejor dicho a los canales de YouTube que tenemos menos seguidores, pues nos lo mandan luego y generalmente los móviles ya han sido usados por los medios de comunicación más grandes y los youtubers para, obviamente cuando le llegan 8 o 9 unidades pues lo reparten entre aquellos que más suscriptores tienen y luego los van rotando en este caso como veis aquí el precinto está completamente nuevo, a mi me ha sorprendido y bueno pues vamos a ser los primeros en encender este terminal y desde luego si queréis, si os gusta este vídeo y si queréis darle a me gusta suscribiros al canal si es la primera vez que estáis viendo contenido de nosotros y darle a esa campanita para que os alerte de que hemos subido nuevos contenidos voy a intentar abrirlo sin hacer una escabechina con las tijeras porque no tengo ningún cuchillo a mano pues bueno ya lo tenemos de nuevo aquí después de pelearme bastante, vamos a ponerlo en la posición adecuada vamos a abrirlo y aquí tenemos el flamante Samsung Galaxy Note 8, un terminal que no es solo uno de los mejores del mercado en este 2018 sino que desde luego si lo compramos y bueno no tiene esa obsolescencia programada de las que muchos hablan sobre todo en productos Apple nos va a durar y va a estar de plena actualidad durante mucho mucho tiempo su precio aproximado ronda los 1000€, este es el modelo de 64GB lo que nos va a permitir bueno pues muchísima, meterle muchísimas muchísimas cosas aunque yo si os soy sincero la verdad es que cada vez aunque queda bien pues cada vez veo más inútil también que los terminales estén con 64GB, 120 y tantos y es que al fin y al cabo con servicios como Netflix, HBO, incluso Youtube si veis contenido en vídeo y también escucháis música en por ejemplo Google Play Music o Spotify pues esos gigas muchas veces se hacen hasta inútiles a menos de que le metamos juegos que requieren, si que es verdad, bueno pues un almacenamiento mayor vamos a ponerlo en marcha y ahora vamos a ver también lo que tenemos dentro de esta caja voy a poner el wifi y ahora de nuevo volvemos aceptamos los términos y condiciones, acuerdo de licencia para usuario final, política de privacidad bueno es que no tenemos más remedio para pasar al siguiente nivel ahora mismo está buscando actualizaciones, creo que lo veis bien, voy a intentarle bajar el brillo ahora mismo parece que no se deja, está buscando actualizaciones y por ejemplo el S8 que me lo habían mandado al mismo tiempo que lo tengo por aquí hacemos ya también una comparativa de más o menos el mismo, es el mismo tamaño eso sí, este es el S8 Plus, como os decía, bueno pues nada más entenderlo me ha parecido que tenía una actualización el Note 8 es un modelo posterior y parece que aún no le ha saltado ninguna actualización voy a meterle mi usuario de Google pasamos, siguiente pantalla estoy ahora mismo, le he dicho que no vamos a configurar a ver, vamos a configurar el patrón, no solicitar, vamos a poner un patrón random así que si me veis por la calle no intentéis robarme el móvil porque lo voy a cambiar nada más que termine este vídeo y vamos ya a los últimos pasos dice ahora una de las funciones poniéndole como contraposición a ese iPhone X perdonad, ese reconocimiento facial de Apple que voy a intentar pasar para que no se haga demasiado largo pero bueno, parece que no voy a tener otra ahí está, creo que lo estáis viendo, sí más o menos, por lo menos lo habéis visto y ahora seguimos con la configuración, la verdad que una configuración bastante larguilla y ahora como os decía vamos a pasar ya a ver el contenido también de la caja voy a intentar por lo menos dejarlo en el menú inicial veis aquí doble cámara, la verdad es que es, bueno pues un pedazo de teléfono es muy grande, pero la verdad es que comparándolo con el que antes os mostraba el Samsung Galaxy S8 Plus a mí la verdad es que se me hace más rara la sensación de ver un S8 tan largo la verdad es que para mi gusto le falta pantalla además con los bordes redondos redondos que no me acaban de convencer en este caso, pero sí que es verdad que en el Note 8 a mi parecer por lo menos le sienta muchísimo mejor vamos a dejar el S8 Plus, vamos a darle ya a iniciar sesión quiero pasar esto, por favor Samsung, ¿por qué hacéis las cosas tan largas con lo fácil que es configurar un BQ o configurar, bueno pues aquí nos llevamos media hora para poder tener nuestro teléfono activo y ahí ya lo estáis viendo el Samsung Galaxy S8 no, perdonad, el Samsung Galaxy Note 8 totalmente operativo del que seguro vamos a tener review en el canal y vamos a ver por último ya el contenido de esta caja que bueno pues supongo que vendrá con algunas de las cosas más también sonadas voy a quitar esto aquí, vais a notar un poco de ruido aquí te vendrá la guía de iniciación también para abrir la parte de la SIM viene aquí también un adaptador para USB de tipo C a ver si lo veis bien hacia USB normal nos viene también con un pin para micro USB tipo C también un buen adaptador la verdad es que esto es algo bastante positivo que lo traigan porque bueno nunca se sabe lo que va a pasar y si bueno pues en un terminal que cuesta al fin y al cabo mil euros te lo regalan pues no está nada mal aquí el Turbo Chairs y aquí vienen tanto que no sé lo que es esto exactamente la verdad que no lo sé, lo pondré luego ¡ah! ya sé lo que es esto esto es para los punteros porque claro se me olvidaba deciros que viene el pen que sirve para poder escribir en este Note 8 viene aquí y ahí nos vienen los recambios tanto de punta como también bueno pues diferentes que vienen con diferentes grosores como estáis viendo ahí también nos vienen unos auriculares marca AKG que son muy buenos habrá que probarlos pero desde luego son unos auriculares bastante bastante pro aquí un cable USB tipo C con Turbo Charge como aparece ahí y aquí por último lo último, lo último que nos aparece la última bolsita es para poder bueno pues adaptar esos auriculares a nuestra oreja como os decía vamos o voy a tener tanto este Samsung Note 8 en el canal durante algún tiempo también este Samsung Galaxy S8 Plus durante un tiempo si estáis pensando en comprarlo si queréis que le haga alguna prueba en concreto comparativa de cámaras no sé, comparativa de rendimiento casi seguro que va a caer y un análisis de cada uno pero cualquier vídeo que queráis que le haga por curiosidad me lo dejáis abajo en los comentarios que voy a estar mirando y cualquier sugerencia ya que los tengo y los puedo probar bueno pues desde luego voy a estar encantado en hacerle cualquier prueba que bueno pues me requiráis a menos que sea tirarlo por la ventana o pegarle disparos obviamente eso no pero digo algo que más o menos pueda hacer y que sea también interesante así que nada hasta aquí el vídeo de hoy recordad como siempre si os ha gustado dadle a me gusta si desafortunadamente no os ha gustado a no me gusta suscribiros al canal y dadle a la campanita si queréis estar a la última en cuanto a aplicaciones reviews de gadgets smartphones etcétera etcétera un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo de Esavance ¡Gracias!